Hola a todos, mi nombre es Laura y soy la administradora del blog de VG con los Libros. En esta ocasión les traigo una reseña más y se trata del libro Vendidas de Sanamushen. Este es un libro un poquito diferente a lo que están acostumbrados a ver aquí en el canal o en el blog, ya que se trata de un libro basado en una historia de hechos reales. El libro nos habla de las hermanas Sana y Nadia Mushen, dos chicas que son hijas de una mujer inglesa y su papá es musulmán, más exactamente del pueblo de Yemen y ellas están cumpliendo 15 y 16 años si no mal recuerdo, por lo cual su papá ha decidido que es momento de que vayan a Yemen a conocer a la familia de este. Por esa razón un día su papá se reúne con varios amigos que son musulmanes y que ellos viven allá, pero están en Inglaterra trabajando y deciden mandar primero a Nadia con uno de ellos y posteriormente se van a encontrar con su hermana Nadia para que vayan a conocer a la familia de él. Pero la realidad es completamente distinta, ya que cuando están allá, la familia con la que se está yendo Sana, primero le dicen que su hermana va a estar por llegar, que va a llegar en días posteriores a la llegada de ella con otro de los amigos de su papá, pero la realidad es que su papá las ha vendido. Bueno, no les estoy dando ningún spoiler ya que tanto el título del libro como las primeras páginas hablan de esto, pero es un libro bastante crudo que nos habla de la realidad que se vive en esos pueblos o en esos países de Medio Oriente en donde la situación de la mujer es completamente distinta a lo que conocemos de este lado de Occidente o de los países hasta cierto punto más desarrollados. Nos encontramos con un relato realmente estremecedor que nos hace valorar realmente la vida que tenemos en donde sufren vejaciones, realmente situaciones que al leerlos te pone la piel chinita. No les quiero contar más porque necesitan leerlo, necesitan vivir la experiencia, ya se ha oído mucho sobre estos temas, de hecho este tema fue bastante sonado, ya que la mamá de las chicas hizo todo un... pues lo hizo de conocimiento público ya que ella quería que regresaran, no les voy a decir si regresaron o no, definitivamente es un libro que tienen que leer, nos saca completamente del contexto a lo que estamos acostumbrados de la que es la fantasía, la distopía, son libros que nos dejan muchas enseñanzas y que nos dan a conocer cuestiones de otros países que no conocemos o que a lo mejor conocemos pero nos tapamos los ojos. No queremos ver esas situaciones, muchas de ellas se han dado a conocer ya sea por este libro, ya se hace por Betty Mahondi que es la autora de Sin mi hija, que también tiene película ese libro y por los hechos que se suscitaron con Malala. Entonces deben de darle una oportunidad. Cuéntenme si ya lo leyeron, qué les pareció, si aún no lo han leído, si les llamó la atención lo que les platiqué de él. En la cajita de información les dejo mis redes sociales por si gustan pasarse por ellas. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente reseña. Hasta luego.